bienvenidos al canal y muchísimas gracias por verme y seguirme pues hoy os traigo una nueva reseña reseña todavía del mes de enero sé que ando bastante atrasada pero he decidido subir solamente un vídeo a la semana para no saturaros y también para no agobiarme yo sobre todo porque ando muy corta de tiempo entonces y sobre todo porque habrá meses a lo mejor que no llegue a la cuota marcada de libros que me haya planteado leer y por lo menos así tendréis vídeos sí o sí la reseña que os traigo hoy es de las torres de mallory volumen 1 primer curso de niv lighton y de rebea la verdad que no tenía planteado leerme un libro de esta temática pero ocurrió que navidades le regalaron a mi sobrina el libro omnibus el último libro que se ha publicado con todos los libros conjuntos los seis de torres de mallory y nos planteamos el hacer una lectura conjunta las dos sobre el libro sí que nos hemos leído el primero ahora navidades bueno navidades principios de enero y ahora por temas de yo de trabajo ella de curso de colegio pues no hemos podido seguir avanzando en la historia seguramente que si llegamos con el segundo para seguramente para semana santa y luego los demás que vayan cayendo pues para algún festivo o para verano ya no tengo mucha presa porque son historias que son no dejan un final abierto que continúe en la segunda parte simplemente son historias que ocurren durante cada curso entonces no hay problema de que se me pueda olvidar o tenga que repasar el último capítulo es un libro que es muy ameno es muy entretenido yo ya de pequeña leía los libros de los cinco me gustaban mucho entonces no he necesitado demasiado para engancharme a ellos son libros que no te piden demasiado que son tramas sencillas historias con capítulos cortos que se leen enseguida y en cuanto lees uno ya vas enseguida con el otro con el otro y en filas el libro enseguida la historia la protagonista se llama dar el drivers tiene 12 años y es la primera vez obviamente que va a ser ingresada en un en un internado ya solamente el momento de llegada a la estación de tren me ha recordado bastante al momento de the howards en la película en la película digo porque todavía no me he leído los libros es para matármelo sí pero también tenía planteado leérmelos como fue el año pasado y si ya voy también con retraso veamos la historia como os digo esa escena ha sido muy quitando porque no tiene magia pero ha sido un momento muy muy harry potter porque iban llegando todos todas las estudiantes y les iban recibiendo los alumnos iban entrando cada uno en su vagón correspondiente les iban presentando a la mujer que iba a estar en en su torre o en su aula en su ala donde van ellas a vivir a estudiar y demás pues a darrell le presentan a alicia alicia le va a hablar un poco de todo de toda la gente que vive allí de cómo de cómo hay que moverse de cómo hay que ir vestida de cómo hay que comportarse etcétera sin embargo alicia no va a ser un derroche de modales puesto que es una niña muy travesa y que no hace más que salir de una entrar en otra en el mismo vagón vamos a conocer también a wendolín que por el nombre podría aparecer una niña muy buena pero pero a ser a su manera un estilo alicia y digo porque me explico por qué porque ya desde el primer momento en el momento número uno en el que la vemos entrando en el vagón con su madre ya vemos su manera de ser y que va a dar problemas desde el principio es una niña muy mimada muy egoísta que han estado todo el día encima de ella que no le han enseñado a ser respetuosa a tener modales etcétera etcétera por lo que en el colegio se piensa que va a ser igual que van a tener que estar encima de ella admirando su inteligencia en su belleza y y bueno toda la pantónima por lo que cuando ve que todos los halagos se centran en dar el va a ser cuando vaya creándose una cierta envidia y que va a terminar desembocando en más de un conflicto no os quiero contar mucho más porque como ya os digo son libros que que tampoco son de misterio que tengan una trama que tengas que investigar detrás pero sí aunque sean muy sencillos son interesantes porque a mí por lo menos me han hecho retrotraerme a cuando era una cría y iba al colegio siempre andábamos con historias de dimes y diretes entonces en ese sentido yo creo que la escritora ha dado un clavo y por eso son los libros que tienen tanto éxito como digo los personajes pues se logra la autora que podamos comprender el punto de vista de cada una porque hasta hace bien poco siempre pensábamos el bueno es el bueno el malo es el malo y se acabó pero de un tiempo a esta parte y yo siempre lo marco como cuando desde que empecé a ver la serie era hace una vez con esa serie fue la que me marcó sobre todo para poder empezar a ver los motivos que hacían a las personas convertirse en malas y en seguir aunque tuvieran un objetivo bueno hacerlo por medios que no lo eran y en este sentido wendolín es de ese tipo de personajes luego aparecen otro tipo de personajes ya secundarios pero que también nos terminan ganando el corazón vosotros conocíais este tipo de libros habéis leído los cinco habéis leído torres de mallory hace poco me descubrieron otra saga también de la misma autora que creo que se llamaba siete reinos o algo así que tampoco tenía ni idea así que probablemente cuando termine con esta me ponga o con la de clara que también es otro tipo de inter otro internado distinto santa clara o con los otros que os digo con los de siete reinos espero vuestros comentarios a ver si los habéis leído cuando era de crío si no los habéis leído pero os animáis ahora a leerlos con vuestros sobrinos, vuestros hijos o no sois mucho de libros infantiles y juveniles y si lo sois y habéis leído otro tipo de autores pues recomendamelos también muchísimas gracias por seguirme y nos vemos, un besito